...desde Bakersfield, California Si no me equivoco, primera vez que estamos aquí en Oregon Todo gracias por ahí a los padrinos que nos contactaron Gracias por la confianza y aquí estamos, hicimos todo lo posible para estar aquí Anoche tuvimos una presentación allá en Washington Y pues, la verdad andamos un poquito desvelados, pero no le hace... Y yo pienso que igual que ustedes, porque ustedes también Estuvieron de pieza Se ve que no, no se quedaron atrás Pero eso es lo de menos, hombre, ahorita vamos a darle con todo Vamos a... ¿Sales? Vamos a ver Vamos a calar el audio por ahí ya, en lo que se preparan los padrinos por ahí para que pasen a romper el baile ¿Sales? Y esto, suena y dice Más o menos así Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar y gritar solo Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Como te estoy adorando Como te estoy adorando Música Que suerte me cargo yo Quisiera no haber más tío Música Pa' qué te fui a conocer Si eres un costo perdido Música Si un día te fuiste de mí Música Y de hueles de por las que amo Música Música Si te perdono cualquier Si te mandigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Música Música ¿Qué te va para Utah? Música 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 Condinas, muchas cantinas Música Recorro de arriba abajo Música Estoy hasta el nero fondo Música No puedo caer más alto Música Si un día te fuiste de mí Música Música Y hoy vuelves demonios que amo Música Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tu vida es feliz Y a mí que me lleve el diablo Música 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 Ahí para todos ustedes Gracias por esos aplausos Se los agradecemos de todo el corazón Hombre Gracias Saludos para todos ustedes Para toda la raza Mis paisanos de San Juan Mix Tepec Hombre Ahí al ratito nos mandan los recados Para anunciarlos Mandar los saludos De qué parte vienen De dónde se reportan De qué lugar del pueblo son Si para mandar los saludos Saludos Ahí para nuestra amiga por ahí Jade Rojas Que viene desde Salem, Oregon Órale Ahí para mi tía Bargarita Saludos desde London Órale pues Ahí cuando estén listos Se arriman por acá Al centro por favor Vamos a bailar Vamos a disfrutar hoy En esta tardecita Hace un poquito de calor Pero ahorita lo corremos Ok, seguimos pues con más Con más melodías Mientras vayan escuchando A todos los enamorados también Órale pues Se llama Te metiste chiquita Suelta la franquilice Así Como te pago De las noches De las veces que me has hecho Tanto Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo Para mí Como te digo Como te explico Como te explico Que necesito estar Te siento Sonreír No puedo ver Tu caridad Destrozada Por el llanto Y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente En mi vida Hoy hay un momento Que es que estoy pensando ahí Te metiste Como el agua entre mis manos Para quedarte siempre siempre Junto a mí Y te metiste Así como no queriendo Me lo lloraste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Como te digo Yo soy solo para ti Cómo te explico Que necesito estar Te siento Sonreír No puedo ver tu caridad Destrozada Por el llanto Y la tristeza Porque me pone a sofrir Te metiste completamente en mi vida Hoy un momento que se esté cantando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Tú me ilusionaste, me enamoraste Yo estoy solo para ti Para los enamorados, hombre, que se escuchen los aplausos Por ahí para los enamorados, para esa raza enamorada De este día, de este día tan especial Saludos por ahí Un aplauso para Henry, hombre Gracias por echarnos la mano Bueno, desgraciadamente nuestro guitarrista estrella Anda ausente por una temporada Por cuestiones de salud Así que por algo, pues ahí le pedimos a todos Que rieguen por él ahí para que se recupere pronto Y para que regrese con nosotros Pero aquí tenemos a mi compadre Henry Que nos está echando la mano Al 100%, gracias Y ahí estamos echándole todos los kilos Al asador Así es que Vamos pues con otra De las clásicas Y dice así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga mi tatá! 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 ¡Gracias! 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 La que yo da y no sabe que yo Hoy Che te da chao Con un millón 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 No se canse, no se canse Arriba la familia Martínez Eso La familia Santiago La familia López Ahí va los papás Un saludazo Héctor, Guitana, Santiago Segurazo, para ustedes Órale Edicen Brincanco, miganco, satanco, satanco Edicen 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Se cansaron? Gracias. Gracias. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Gracias. 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 Gracias.